Sí, mira, ya viene otro taxista acá persiguiéndonos. Ya, ya son dos taxis. El otro es un Jetta. Mira, estamos aquí frente al... frente al... Se están saliendo del carro, te hagas a ver. Nos quieren punchar de aquí. Sí, estamos aquí frente al hueco de Requina. Ya están golpeando la unidad. No, andan. Ya están golpeando aquí la unidad. Toma video, por favor. Toma video. Sálgase por acá, señor, por favor. Sálgase por acá. El otro carro... El otro carro es un... Es un Jetta. Con placas, este... Con placas... Es la A487 TNA. Amigo, salve. Por favor. ¿Perdón? Vámonos, van a querer hacer la madera. Es un color blanco. Van a quebrarme. Vámonos, vámonos. Aquí estamos frente a Westin Regina. Ahorita llega la patrulla, no tiene por qué hacer eso. Es que ese güey no se mueve. No, mejor que ese... No, no se detienes. ¿Por qué? No, está generando. No, no se mueve. No, ma aca. Estén nacido. Voy a caminar. ¡Aquí! ¡Aquí no se salve! ¡Ayúdanos! Mira, el taxista que va ahí y el que viene aquí atrás nos golpeó la unidad. Nosotros vamos hacia el aeropuerto. ¿Ah, que viene atrás? Sí, el que viene atrás y el que va allá. Ahora sí no me cago. Vamos a video.